Pues nada, quería hablar de que he visto vídeos en Youtube de que podríamos revivir las baterías ya usadas o viejas y deciros que os voy a desmentir si es verdad o si es mentira las dos cosas. Quiero que lo sepáis que he cargado, vamos, he llenado las cerdas con agua y una pizquita de sal, no mucha, muy poca, con agua destilada he llenado todas las cerdas de todas las baterías, tenemos 4 baterías, 1, 2, 3 y esta que tengo aquí en el patio, 4. Bueno, quiero desmentir que sí, que me pareció muy bien, me puse mis gafas, me puse mis guantes y digo anda voy a pasar la prueba si es verdad que todos los vídeos que veo en Youtube, es recomendando cambiarle, rellenarla de agua destilada y sal o con bicarbonato y deciros chicos que gastáis cuidado que esto es muy delicado, lleva ácido, lleva plomo, lleva cosas muy delicadas que nos podamos quedar ciegos, nos puede hacernos vuelos bastante gordos los dedos y no lo recomiendo para nada. No funciona, ni esa, ni esa, ni esta y para deciros más, esa de 6 voltios me reventó en toda la cara. La he dejado hoy en el patio porque no me atrevo ni a tocarla, está chorreando, como veis.